¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Colega, vives en la luna? Es día 6, tío. Eso es lo que pasa. ¡Día 6! Radar es un perro muy histriónico, es un chismosillo, es el correvidil, es un perro que es un chaquetero, que está siempre al sol que más calienta. El personaje del que menos te puedes fiar de toda la película. ¿Qué pasa, pringaos? Pues la secuencia que más me ha gustado de mi personaje es cuando Radar, que es el personaje que yo hago, va a decirle a Ozzy que Vito quiere hablar con él. ¡Traigo un mensaje! De Vito. Quiere hablar contigo. Me ha sido difícil porque he tenido que buscar ahí una voz un poco nasal, un poco todo para arriba, y al final yo creo que las intervenciones que tiene este personaje, que son pocas pero son muy agradecidas, y en cada momento que ella aparezca yo creo que va a provocar una carcajada. Pues tengo dos perras. Una se llama Pepa y otra se llama Lía. Son mi familia. Las considero parte de mi familia y la verdad es que a mí me aportan muchísimo mi vida. No. 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 No.